De pie cantar que vamos a triunfar, avanzan ya banderas de unidad y tú vendrás marchando junto a mí y así verás tu canto y tu bandera florecer la luz de un rojo amanecer, anuncia ya la vida que vendrá de pie luchar, el pueblo va a triunfar, será mejor la vida que vendrá a conquistar nuestra felicidad y en un clamor mil voces de combate se alzarán cantar canción de libertad con decisión la patria vencerá y ahora el pueblo que se alza en la lucha con coste gigante gritando adelante el pueblo unido jamás será vencido el pueblo unido jamás será vencido la patria está forjando la unidad de norte a sur se movilizará desde el zarán ardiente mineral al bosque austral unidos en la lucha y el trabajo irá la patria cubrirá su paso ya anuncia por venir de pie cantar el pueblo va a triunfar millones ya imponen la verdad placer o sol ardiente batallón sus manos van llevando la justicia y la razón mujer con fuego y con valor ya estás aquí junto al trabajador y ahora el pueblo que se alza en la lucha con coste gigante gritando adelante el pueblo unido jamás será vencido 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 el pueblo unido jamás será vencido